¡Solta Mauricio! Porque primero es Peneido ¡Solta Mauricio! Primero la Polina ¡Y salve Dios! ¡Solta Dios por encima de la Polina! Yo quiero seguir cambiando de verdad Por eso mi voto es por Mauricio Salazar Primero Peneido es por Mauricio Salazar ¡Mauricio Salazar! Y más allá de celebrar la elección de Víctor Manuel Tamayo gobernador De Mauricio Salazar alcalde Vamos a celebrar la elección de la bandera de lo social La elección de la bandera de la familia ¡Mauricio Salazar! ¡Gracias! ¡Gracias!